¿Considera que el presidente de México es manejado por un grupo de poder? No. Todo esa, mira, esa explicación es eterna. Todo lo explican así. Hay un grupo muy poderoso que está arreglándolo todo, que lo tiene todo decidido, que lo tiene todo manejado, que lo tiene todo controlado perfectamente, y nada parece indicar que nada esté controlado perfectamente. Pero es la forma fácil de hacerte el sabio cuando estás reunido con un grupo de personas. Tú analizas. No porque este movimiento político puede tener estas implicaciones. No, 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 no. Si eso ya lo acordaron ellos allá arriba. Y claro, quien lo dice así, suena como si supiera lo que está hablando. Te voy a contar un caso. Poco antes de irme yo de México, tuvimos la campaña de Cuauhtémoc Cárdenas para el gobierno de la Ciudad de México. Yo ya era asesor de uno, trabajaba en uno de los grupos de asesoría de Cárdenas de comunicación. Y era yo su gran, mi principal asesor en comunicación y cosas por el estilo. Era yo infantería, que es lo que siempre he sido. Y tuvimos una reunión de exalumnos del bachillerato. Me encontré ahí gente que no había yo visto en 30 años, 20 años. Y entonces yo conté cómo estábamos trabajando en la campaña de Cárdenas, que creíamos que podíamos ganar la Ciudad de México. Y entonces se vio uno, no lo veía yo desde que salimos del bachillerato, y me hubiera gustado no volverlo a ver. Dijo, no, 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 eso ya está pactado. Cárdenas va a perder. ¿Perdón? Sí, sí, sí. Cárdenas tuvo una reunión con alguien y empezó a inventarse cosas. Cárdenas tuvo una reunión con alguien y entonces acordaron que él va a perder, pero luego lo van a nombrar de tal cosa y le van a dar mucho dinero. Y entonces, y el PRI va a seguir gobernando la Ciudad de México. ¿Qué vale? Ponle dinero. Hicimos una apuesta que nunca me pagó. Por supuesto que no era cierto, pero suena muy bien siempre decir que hay alguien que está en el poder. que en los asuntos estos está metido Putin, está metido que Joe Biden le llama al observador y el observador le baila de hawaiana. Y una serie de tonterías que hipersimplifican realidades enormemente complejas de equilibrios de poder en todo el mundo, que son de niños tontos. No hagan caso de eso, no hagan caso de eso, de verdad. ¡Suscríbete al canal!